Tendremos Optover, nos vamos para arriba o nos vamos para abajo. Hasta parecía canción, ¿verdad? Vamos a ver qué encontramos en las gráficas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre CryptoNAS. Este domingo 2 de octubre, espero que estén todos muy bien. Ya cerró septiembre, ahorita vamos a ver los números de cómo se vio el cierre de septiembre comparado con los demás años en los cierres de septiembre. También veremos cómo se han visto los octubres pasados, que por lo general se han visto alcistas. Vamos a tratar de investigar si este mes de octubre también va a ser alcista o no. Por supuesto que empezaremos a ver algunas noticias, indicadores. Veremos los mercados, cómo cerraron los mercados tradicionales la semana. Y también estaremos viendo Bitcoin desde varios ángulos. Y al final estaremos viendo estas alcon. Hoy vamos a ver Ethereum, XRP, Cardano, Solana, Luna Classic, ApeCoin y RSR ReserveFright. Así que espero que les guste este video y esta selección. Y primero que nada, como siempre, agradeciendo a los ya más de 100 mil suscriptores del canal, muchas gracias a todos ustedes. Pasamos a la sección de noticias y vemos que nuevamente Solana se cae. Por ahí vi en algún tuit que van 12 veces este año que se cae la red de Solana por 6, 12, 18, 24 horas. Pero pues obviamente esto no es algo bueno para Solana. Por aquí el CEO de la fundación de Phantom dice que muchas cadenas de bloques van a ser exitosas. Pero no más de 20 o 30 cadenas de bloques. Por aquí vemos esta nota en donde se hace la pregunta. Bitcoin se está desacoplando de los mercados tradicionales de S&P 500 Dow Jones. Ya que hemos estado viendo cómo el S&P 500 y el Dow Jones ya rompieron el mínimo que se había logrado o que se había hecho en junio. Ya están más abajo y Bitcoin ya ha estado aguantando arriba de ese mínimo. De hecho, ni siquiera ha ido a tocar el mínimo. Entonces empiezan a hacer estas preguntas los expertos. Y por aquí puedes leer, por supuesto, que toda la nota. Aunque al final dice que todavía como que no es información tan, tan, tan concisa con tanto tiempo. Como para decir que sí ya se está dando este desacople. Así que pues obviamente vamos a tener que seguir observando esto. Los senadores de Paraguay rechazan la propuesta que había hecho el presidente de este país sobre la prohibición de minería de Bitcoin. Entonces pues muy bien por los senadores de Paraguay. Telefónica dice que va a invertir en un exchange de cripto para lanzar un programa de pagos en forma piloto. Y por acá abajo dice que este exchange es Bit2Me. Hay para todos los que les gusta este exchange de Bit2Me. Yo todavía ese exchange no lo conozco muy bien. Por aquí vemos esta nota en donde dice que por la caída de la libre esterlina y los euros. Muchos inversores están vendiendo estas monedas para comprar Bitcoin de acuerdo a Mesari. Y dice en números récords. Esto es posiblemente la razón por la cual no ha caído Bitcoin de sus mínimos contra los stocks, las acciones que sí lo han hecho. También aquí podemos ver una comparación de cómo es minar oro, cómo queda la naturaleza, cómo quedan los recursos naturales contra cómo es minar Bitcoin. Pues obviamente se ve mucho más limpio minar Bitcoin. En el calendario económico la próxima semana realmente no encontré algo muy 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 fuerte que puede hacer, que puede traer volatilidad a los mercados. Obviamente ahí no se cubren noticias, sino los eventos que ya están programados sobre economía. Pues vamos a ver el Fear and Grit. Seguimos en Extreme Fear. Estamos en 24. Y por último vamos al Hash Rate de Bitcoin que vuelve a ser un pico aquí hacia arriba. Haciendo un nuevo All Time High en 268.82 exabytes. Entonces pues muy bien por allá. Pues vamos a ver las gráficas amigos. Comenzamos viendo el SP500. Vamos a ver algunos mercados tradicionales en velas semanales en donde vemos cómo rompe el mínimo anterior. Cierra la semana por abajo el mínimo anterior que veía por allá el 13 de junio. Y tenemos este rectángulo dibujado con desde este punto hasta este punto. Entonces vamos a ver si encuentra soporte aquí o si se mete para encontrar, trata de encontrar soporte en la parte de abajo. Y también vemos que está siguiendo este Burning Wedge. Por ahí también vemos que está siguiendo este Burning Wedge. Pareciera como que quiere seguir bajando. El Dow Jones igual rompe su mínimo que había hecho por allá de junio. Y aquí igual hicimos este rectángulo de soporte. Y parece como que ya va a... Se está dirigiendo a tocar la parte baja de este rectángulo para ver si encuentra ahí soporte. Y el Nasdaq que habíamos estado siguiendo es el que más o mejor se había estado comportando. El que más había explotado. Vemos cómo viene toca la parte alta de este Burning Wedge. En dos ocasiones es rechazado. También aquí este hombro cabeza, hombro invertido que había hecho es rechazado. Ahorita ya está incluso perdiendo este IMI Ribbon. Todavía le queda la última línea de ofensión al IMI Ribbon. Entonces vamos a ver en dónde termina esta corrección del Nasdaq. Que se vería muy bien si tocara aquí por ejemplo este IMI 89 y de ahí tuviera un rebote. Eso no se vería nada mal. El índice del dólar. Vemos que la semana la cierra con este rechazo. Después de haber venido aquí a la primera extensión Fibonacci. Tiene un empujón hacia abajo, tiene rechazo. Se ve interesante esta vela como un posible inicio de cambio de tendencia. Vamos a ver si en esta ocasión sí se nos da. El petróleo por otro lado ya pierde el IMI 89 en velas semanales. Entonces vemos que no cierra la semana por abajo del nivel 50% Fibonacci. Como que ya tener aquí un empujón. Vamos a ver si le da resistencia el 89 o hasta acá arriba. Toda la banda está de IMI para que siga su caída y se dirija después hacia los 63 dólares por barril. Y el oro que también está tratando de tener aquí algún tipo de empujón hacia arriba. Pero parece como que está dirigiendo hacia los 1562. Pues vamos a ver Bitcoin. Primero lo vamos a ver en velas mensuales. En donde vemos que cierra el mes anterior en rojo. Esto por abajo de la media móvil de 50 meses. Y esto voy a traer aquí la tablita esta que voy formando. Que voy haciendo. Cerró con un menos 3.2% el mes de septiembre. Vemos que cierra más abajo de la media que tenemos marcado en todos los septiembres. Que era de menos 5.8% o la mediana de menos 6.54%. Entonces digamos que fue menos peor que lo normal en los meses de septiembre. Ahora tenemos el mes de octubre que por lo general ha sido positivo. Vemos que un 23% de promedio. 28% la mediana. Aunque ha habido dos octubres que no han sido positivos. Por aquí tengo marcado el 2014. Que estábamos en el año de tendencia bajista. De mercado bajista. Y el 2018 que también estamos en el año bajista. De tendencia bajista con menos 4.6%. Y ahorita este año pues también es un año de tendencia bajista. De mercado bajista. Entonces si vemos esta lógica y los ciclos. Podríamos pensar que tal vez octubre. Aunque ha sido un mes positivo por lo general. Es probable que en este año. Porque es el año bajista del ciclo. No termine siendo positivo. Vamos a ver en qué termina. Vamos a ver esta gráfica en velas semanales. En donde aquí tenemos la media móvil de 300 semanas. Todavía por ahí los 17.600 dólares. Todavía no ha ido a tocar esos puntos. Antes de ver la siguiente gráfica. Les recuerdo que está la competencia de trading en BitMart. En donde para entrar. Si ya tienes cuenta. Te vienes aquí en Trading Competition. Aquí todavía puedes entrar. Quedan 21 días y medio todavía de competencia. Aquí están los premios que se van a dar. Y también el Lucky Price. Y si todavía no tienes tu cuenta en BitMart. Que es un exchange regulado por la SEC. Y también puedes operar en Estados Unidos. Si creas tu cuenta con el link. Que está abajo en la descripción. Todavía tienes la oportunidad de ganar hasta 3.000 dólares. Por tu registro. Por tu primer depósito de más de 100 dólares. Por tu primer trading spot de más de 100 dólares. Tienes tres botones. Donde puedes sacar más o menos de 0 a 1.000. Cada uno de los botones. Y si en todos lograres el máximo. Podrías ganar hasta 3.000 dólares. Seguimos con Bitcoin. Y pasamos a ver esta gráfica en velas de 4 horas. En donde vemos que estamos por un lado abajo del EMI Ribbon. Y aquí pareciera como que está haciendo este triángulo. Si tomamos estos puntos por abajo. Y estos puntos por arriba. Podríamos ver que está haciendo aquí como un tipo de triángulo. Aquí hemos hecho este FIBO. Este punto. Este punto. Vemos que sí rompió el 61.8. Pero solamente digamos que con Wix. Este le siguió dando resistencia aquí. El 61.8. Y luego si hacemos un FIBO. Ahora de la parte baja. A la parte alta. Este pico que tuvo. Vemos como ahorita el 61.8. También le está dando soporte. Entonces vamos a ver cómo se van dando las cosas aquí. Otra vez el EMI. Por abajo el EMI. Y también si lo vemos en velas de 1 hora. Por abajo el EMI de velas de 1 hora. Por supuesto estamos abajo del EMI de velas diarias y semanales. Vamos a ver esta gráfica. En donde platicamos que si cerraba el mes. Abajo de los 19.500. Si habrían problemas. Y si incrementaba la probabilidad de que tengamos una bajada. Y nos dirigiríamos hacia los 14.000. 16.500. 14.000 dólares. Cerramos en 19.460. Algo por ahí. Entonces muy en la línea. No se ve muy decisivo. Bitcoin si quiere seguir bajando o no quiere seguir bajando. Y aquí lo que me llama la atención también. Es que está con el EMI Ribbon. El nivel 89. La EMI 89. Dando soporte en estos puntos. Entonces como que Bitcoin no nos quiere dar todavía mucha información. Si si va a romper esos 17.500. Y se va a dirigir hacia aquellos niveles de los 14.000 o 12.000 o 11.000 o 10.000 dólares. Como dice la mayoría de las personas. O si va a hacer que la mayoría de las personas se equivoque. Y se quede esperando esos niveles. Y ya no baja de esos puntos. Como en muchas ocasiones. Cuando está en un nivel muy 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 crítico. No se ve muy decisivo Bitcoin. Y nos deja con el. Dame más información. Pero no nos lo termina dando. Nuevos niveles CPR mensuales. Vemos que. Vemos que muy seguramente iban a bajar. Y aparte de eso. Se hacen más angostos. Cuando se hacen más angostos. Indica que ese mes puede ser mucho más volátil. Vemos que el mes anterior. No logró tocar ni la línea verde. Ni la línea roja. Se quedó muy cerca a la línea roja. Pero no lo alcanzó a tocar. Entonces bajan los niveles. Ahorita estos son los nuevos niveles. Vemos que el nivel centro. Desde los 19.700 hasta los 20.500. Que por lo general. Podríamos pensar que tenga aquí un empujón hacia arriba. A probar o a meterse. Si logra tener aquí un rally. Y establecerse por arriba los 20.500. Entonces el siguiente nivel hacia arriba. Son los 22.152. Y así cada uno de ellos. Y si fuera rechazado de este nivel. Como lo fue en esta ocasión. Como lo fue en esta ocasión. Entonces el nivel hacia abajo. El primer nivel hacia abajo que tenemos. Está por allá los 17.436. Donde tenemos básicamente el bajo anterior. Entonces vamos a ver cómo se dan aquí las cosas. Podríamos esperar. Que venga a probar aquí. Un punto entre los 19.700. Y los 20.500. Y los 20.500. Antes de tomar su próxima decisión. También se me figura ver esta formación. Tenemos esta línea de tendencia bajista. Y esta línea de tendencia por acá. Y donde podríamos ver aquí un Falling Wedge. Y la parte baja. Pues también. Es que está muy cerca del bajo anterior. Vamos a pasar a ver las altcoins amigos. Aquí con la Tani. Comenzamos viendo Ethereum. Que el Fisher está teniendo nuevamente un cruce hacia abajo. Y pues sigue dentro de su canal. Realmente no ha tenido aquí mucho movimiento Ethereum. Ha estado muy 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 plano. Hemos platicado cómo la parte baja del canal. Está por allá los 1.126 dólares. La parte alta está por allá los 1.500. 1.540 dólares. Aquí se rompe que ha estado teniendo ese movimiento. Todo este bueno hacia arriba. Vamos que el Fisher sigue apuntando todavía hacia abajo. Como que quiere. No quiere darse la vuelta. Vamos como vino aquí a este nivel. Fue rechazado. Después del segundo intento. Rechazado de este nivel. Y pareciera aquí como que está apuntando hacia abajo. Esto vamos a ver. Si se dirige nuevamente a este nivel. A esta IMI. Por allá los 1.42. O si incluso viene a probar. Hasta esta parte de abajo. La línea de tendencia que terminó rompiendo. Hasta por allá los 1.37. Vamos a ver. Que decide hacer aquí XRP. Que si le hacemos un FIBO. Más o menos desde aquí. Desde donde empieza el movimiento. Un poquito más fuerte hacia arriba. Este podemos ver que el 61.8. Está en los 1.40. El 78.6. Está incluso en donde tenemos la línea. Por allá los 1.36. Vamos a ver si se dirige hacia alguno de esos niveles. O si nos termina sorprendiendo. Viene. Termina rompiendo los 1.51.2. Y se va más hacia arriba. Cardano en los 1.42. En estos momentos. No tuvo ningún impulso importante. Ni fuerte. Hacia arriba. Con su Hartford. Que tuvo recientemente. Y pareciera como que va aquí. En caída. Termina rompiendo esta línea de tendencia. Que había estado formando. Pues prácticamente desde julio. Aquí le dio fuerza en agosto. Aquí en septiembre. La termina rompiendo. Y pues vemos que el nivel. Así abajo que tiene. Está en los 1.40. Si llega a romper los 1.40. Tiene un nivel. Este mucho más abajo. Hasta los 1.26. Entonces esperemos que no suceda algo así. Y que le vuelva a dar soporte aquí. Los 1.40. El cual ya vino a tocar. En una ocasión. Solana en los 3.259. Vemos que el Fisher. También ya está apuntando. En este momento. Hacia abajo. Lo que veíamos aquí de Solana. La vez anterior. Que lo vimos la semana anterior. Es que está con el supertren en rojo. Todavía el EMA Cross. No nos dio señal ni de compra. Tenemos la señal de venta. Acá desde el 19 de agosto. Por ahí a los 40 dólares. Entonces pues vamos a ver. Aquí si le sigue dando soporte. Los 30 dólares. El supertren. Tiene posibilidades de tener. Algún tipo de empujón. Hacia arriba. Sigue a perder los 30 dólares. Aquí están los niveles. En donde podría encontrar. Este soporte. Después de eso. 26. 22. 18. Y 12. Aquí vemos que en junio. El nivel que alcanzó a tocar. Fueron los 25.96. Al final vemos Luna Classic. Ya que se lo vería en TradingView. Y pasamos a ver ApeCoin. El cual. Este también vemos el Fisher. Que está apuntando hacia abajo. Nos acercamos aquí un poquito. Para ApeCoin. Habíamos estado formando. Este Falling Witch. El cual termina rompiendo. Pero veremos que no logra pasar. Este nivel Fibonacci. Está teniendo. O tuvo una resistencia. Y está teniendo una curvatura. Hacia abajo. Muy cerca. De tener un cruce. Bajista. Las EMA Cross. Indicándonos que puede continuar. Este movimiento. Hacia abajo. El próximo nivel. Fibo. Hacia abajo. Están en los 4.89. Vamos a ver si tiene. Algún tipo de empujón. Algún tipo de rebote. En algún nivel. Y se revive. Este intento. De tendencia alcista. Que había comenzado. O había empezado a agarrar fuerza. Porque. Este se anunció. Que se va a poder. Hacer staking. Próximamente. Con la moneda de ApeCoin. Vemos. RSR. Reserve Rikes. El cual. El cual es una moneda. Que no está moviéndose. Junto con Bitcoin. Vemos que está todavía. El Fisher. Apuntando hacia arriba. Y aquí si. Vemos esto. Hacemos un Fibo. Vemos que rompe. El 23% Fibonacci. Lo agarra como soporte. Aquí. Y lo rompió momentáneamente. No lo puedo agarrar como soporte. Y aquí en estos puntos. Nos marcó. Estos puntos máximos. En donde podemos hacer. Este rectángulo de resistencia. Desde los puntos 0.1. Hasta los puntos 0.1.6. 1.0.1.2. Hasta los puntos 0.1.6. En donde. Este puede encontrar resistencia. Y tener un rechazo. Si se llegara a poner. Por encima. De los 1.0.1.6. Entonces. Podría agarrar fuerza. Para al menos. Ir a probar. Su siguiente nivel Fibonacci. A los puntos 0.13. Pero pues. Esta es una de las pocas monedas. Que ahorita. Está empujando. Hacia arriba. Mientras Bitcoin. La mayoría. Está apuntando. Hacia abajo. Y por último. Pues vamos a ver. Luna Classic. Que veíamos. Después de este movimiento fuerte. Que tuvo. Como. Encontró soporte. Aquí en velas de 4 horas. En el IMI Ribon. Encuentra soporte. 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 Hizo esta banderita. Que trae un price target. Por allá. Los puntos 0.00. 4367. Y pues ahí va moviéndose. También hacia arriba. Sin importarle tanto. Los movimientos. Hacia abajo. Que ha tenido Bitcoin. Estos últimos días. Desde el viernes. Previo al cierre de mes. Llego empujando. Hacia arriba. Vamos a ver. Si sigue su movimiento. Hacia su siguiente. En nivel Fibo. Y si llega hasta el 61.8. O en que momento. Rompe este empujón. Hacia arriba. Rompe el IMI Ribon. Y le podríamos jugar. Shorts. Así que. Pues eso es todo por hoy amigos. Espero que les haya gustado. Este video. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos el día de mañana. Si Dios nos presta vida. Bye bye. Y nos vemos el día de mañana.